Y aquí mis locos tenemos al primer entrevistado, conozcan a Naka, él tiene un canal de YouTube de casi un millón. Estaba notando que las chicas que pasábamos al lado, que estaban vestidas así como de colegialas, se tapaban la cara cuando nosotros pasábamos. Pero Naka me acaba de comentar algo muy interesante, ¿por qué dices tú que esas chicas se tapan la cara? Sí, sí, sí sé que obviamente la vida laboral aquí es extremadamente exigente. Bueno, existe una palabra para definir el suicidio por exceso laboral. Lo que más se ve de las mujeres son más bien las piernas. Hay japonesas que tienen piernas del grosor de los brazos. Es una forma de analizar al cuerpo femenino. Porque además nos contaste que tienen tres alfabetos. Kanji, Hiragana y Katakana. Tienen más de 10.000 letras distintas. El tema de la familia acá. Nosotros conocimos a un japonés y él nos contaba que a pesar de que vivía a 5 minutos de la casa de sus padres, solamente los veía una vez cada 3, 4 meses. ¿Consideras que acá en Japón hay igualdad de género? Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en Japón. Hoy vamos a hacer un video muy especial de esos que nos encantan hacer en cada país que visitamos. Y es nada más y nada menos que averiguar cómo es la vida acá en Japón. Ya tenemos varias curiosidades anotadas que no aparecen en ningún video de YouTube porque estuvimos viendo muchísimos y están súper interesantes. Así que quédate viendo este video. Y lo más interesante es que vamos a tener invitados de lujo para que nos respondan algunas preguntas personas que llevan mucho tiempo viviendo acá en Japón. Así que nada, para los que todavía no nos conocen, yo soy Emanuel Vieira. Yo soy Valeriza. Y juntos somos... Dos locos. De viaje. Y aquí, mis locos, tenemos al primer entrevistado. Conozcan a Naka. Estoy seguro que muchos de nuestra comunidad ya lo habrán visto. Él tiene un canal de YouTube de casi un millón en donde muestra muchos datos de la cultura japonesa. Se llama Yapatónica. Así que lo pueden ir a seguir en cuanto termine este video. Naka, cuéntame algo. En primer lugar, ¿cómo describirías la vida en Japón en pocas palabras? Tranquila. Pacífica. Creo que es las primeras palabras que se me cruzan por la cabeza para describir la vida en este país. Y la verdad es que es todo lo opuesto a lo que uno podría imaginarse. Porque si tú pones fotos de Japón, bueno, específicamente en Tokio, lo primero que sale es el cruce de Shibuya, muchas millones de personas y todo. Pero tú dices que es tranquila y pacífica. Es que, básicamente, nadie vive en el cruce de Shibuya. Exacto, exacto. O sea, siempre uno va a vivir en un barrio más tranquilo. La vida, en general, es una vida tranquila. Si es una ciudad, Tokio, por ejemplo, es una ciudad muy agitada. No vamos a ignorar de que es un estilo de vida de Tokio. Es muy estresada, muy acelerada. Pero, en términos generales, ante todo, es una vida tranquila. Es pacífica. Es eso. Naka, cuéntanos un poquito de tus raíces. ¿Cómo llegaste a Japón? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? Yo nací en Argentina, Buenos Aires. Mis padres son de Okinawa, una isla al sur de Japón. Viví en Argentina hasta los 20 y ahora ya tengo 37 años. Así que, 17 años viviendo en Japón. Bueno, eres perfecto para hablar de cómo es la vida en Japón. Ya tienes 17 años de experiencia. Además de, bueno, tus padres japoneses. Naka, cuéntame un poquito cómo es la política acá en Japón. Política, no te sabría decir porque a nadie le interesa. ¿En serio? De la misma forma que a mí no me interesa, a nadie le interesa. Ok, ok. O sea, la gente no se preocupa por quién está en el gobierno, cómo votan, cada cuántas son las elecciones. Cada cuatro años, pero en sí, básicamente nadie pretende que alguien de arriba cambie tu estilo de vida, tu forma de vivir. Como que, y además que también eso es algo interesante, es que nadie tiene interés porque nadie siente que alguien vaya a hacer un verdadero cambio. Exacto. O sea, el que sale a la mañana a trabajar sabe que no va a cambiar eso. Hola, ¿qué tal? Porque cuando la gente cambie dice... Sí, 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 sí. Bueno, de hecho lo conocimos ayer en la noche y ya varias personas se le acercaban a pedirle fotos. Esta es una leyenda acá de habla hispana en Japón. Entonces, bueno, la política básicamente no interfiere en la vida diaria de las personas. Es que la realidad es que por más que no importa quién termine siendo el primer ministro, no son cambios radicales que hay. Claro, claro. Y no, el estilo de vida de la gente no cambia. Es que lo que cambia es, no sé, el costo de impuestos. Es lo único que puede llegar a modificar un poco en lo que es la vida de la gente. Naka, antes de seguir preguntándote acerca de la vida en Japón, ¿en dónde estamos ahorita? Estamos en Akihabara, el barrio característico de lo que es la cultura del anime, videojuegos... Ok, bueno, vamos a explorar un poquito los alrededores y seguimos preguntándote acerca de la cultura en Japón. Miren como todas estas tiendas con dispensadores de anime, por ejemplo, estos son de Harry Potter, esto es de E.T. Y así hay infinitos en todo este barrio. Uno mete ahí la monedita, son 300 yenes, que serían aproximadamente 2.2 dólares o 2.1. Por acá hay de a 500 yenes. Le da vueltica y bueno, ya tienes ahí tu anime coleccionable, tu juguetito. Esta es una de todas las tiendas que se pueden encontrar en este barrio. Me sorprendió una cosa, ahorita revisando el video anterior, estaba notando que las chicas que pasábamos al lado, que estaban vestidas así como de colegialas, se tapaban la cara cuando nosotros pasábamos. Y bueno, puede ser que sencillamente no querían estar en el video y ya, pero Naka me acaba de comentar algo muy interesante. ¿Por qué dices tú que esas chicas se tapan la cara? Lo que pasa es que esas chicas trabajan en made cafes y los made cafes son lugares en el que parte del negocio es que las chicas, bueno, te llevan al café y ahí vos podés sacarte una foto con ellas. Y ni siquiera es una foto con el teléfono, es una foto polaroid instantánea, o sea, una foto única. Del cual después le hace dibujos con marcadores y todo eso, y te lo llevas de recuerdo. O sea, la foto, tomar la imagen de las chicas es parte del negocio. Y también venden, por ejemplo, postales de ellas, o sea, con sus caras, con sus fotos. La imagen de ellas es parte del negocio. Ah, claro, por eso es que se tapaban ahí la cara. Para no regalar su imagen. Ok. Bueno, mira, hablando de este negocio, del cafeito, hablamos un poquito del trabajo en Japón. ¿Cómo son los salarios? ¿Cuánto es el salario mínimo, el salario promedio en Japón? ¿Y cómo es la cultura del trabajo? Porque yo había leído de que aquí las personas prácticamente trabajan hasta que se mueren. O sea, que son muchos los señores de tercera edad que uno los ve trabajando. Bueno, a ver, primero, el salario mínimo de una persona que trabaja 40 horas a la semana es de aproximadamente 200.000 yenes. Ok. Que es como 1.200, 1.300 dólares. Ok. Con eso alcanza para independizarse. Ah, sí. Para comprar, para comprarnos, para rentar un apartamento de 20 metros cuadrados, algo bien chiquito, que es muy común acá. Exacto. El salario promedio ya sería 300.000 yenes. Que son como 2.000 dólares más o menos. 2.000 dólares aproximadamente. Y el tema de los horarios laborales, no se trabaja tantas horas como la gente se imagina. Pasa que en noticias se hicieron muchas veces virales el tema de que en Japón hay gente que muere por exceso de trabajo. Exacto. Casos aislados los hay, pero a ver. No es la mayoría. Es algo que hay en todo el mundo, pero en Japón como que lo quieren destacar mucho. La realidad es que si uno pone simplemente en Google cuáles son los países con mayor cantidad de horas laborales y el primer puesto es México. Exacto, exacto. Sí, o sea, Japón no está ahí ni cerca. Lo que tiene Japón es la intensidad laboral. Ah. La intensidad de esas horas. Son horas muy estresantes. Son horas, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué la gente está todo el tiempo con el teléfono en el tren cuando viaja? Porque cuando esa persona llegue al trabajo, no va a poder tocar el teléfono en todo el día. Wow, tan intensos son los trabajos así. Es que son muy estrictas las reglas. Exacto. Si uno no puede estar trabajando, por ejemplo, por no es que trabaje en una tienda de ropa, no puede estar, no hay clientes y no puede estar de repente estar así. No está bien visto. Claro, claro. Y más imaginar un trabajo formal o trabajo de oficinas. O sea, no, tocar el teléfono no se debe, a menos que sea tu horario de descanso. Muy interesante el tema del trabajo y los salarios, sobre todo porque me dices que con el salario mínimo la persona puede independizarse tranquilamente. Sin darse muchos lujos. No, no, no. Pero se puede independizar que es algo muy grande. Claro, claro. Bueno, yo creo que en nuestros países, o sea, los países de Latinoamérica difícilmente con el salario mínimo de una persona se logren independizar. Claro. Si son una pareja viviendo, ok, pero con uno solo es complicado. No, Tokio, por ejemplo, es una ciudad en la que es muy alta la cantidad de población de personas que viven solas. Ah, bueno, y hablando de que viven solas, el tema de la familia acá. Nosotros conocimos a un japonés en Osaka que se llama Yusuke. Saludo por ahí si estás viendo este video. Y él nos contaba que a pesar de que vivía a cinco minutos de la casa de sus padres, solamente los veía una vez cada tres, cuatro meses. Sí, es muy común. Lo que pasa es que es un poco extenso el tema, creo yo, un tema para analizar. Exacto. Pero, básicamente, un gran problema de la baja tasa de natalidad de Japón, por ejemplo, ya empezando de raíz. Exacto. Es que muchas personas quieren cansarse y tener hijos por un estatus social. Es un compromiso social. Wow. Y al ser un compromiso social, uno tiene hijos no por amor a la familia. Hay gente que sí, obviamente, pero muchos como que quieren dar un ejemplo social, casarse, tener una familia. Y al hijo, el padre va a estar trabajando y trabajando y dando todo el dinero que pueda para que al hijo no le falte nada. Pero hay algo que le va a faltar. El amor. Exactamente. Wow. Y la madre, incluso lo mismo, es llevarlo a la escuela, darle todo de comer, todo, pero hay algo que va a faltar, darle un poco. El amor. Wow. Es muy común. O sea, cuando son bebés, cuando son chiquitos es muy común, pero ya cuando son grandes, por ejemplo, la familia no se saluda con un beso. El japonés, en general, no se saluda con besos. Ya hay una cultura de distancia. Claro, claro. Wow. Uno, la madre le da muchos besos a los hijos cuando tienen dos años, hasta los dos, tres años. Exacto. Ya después ya es poco común. Las parejas no se dan besos. En sí es una cultura fría. Ok. El japonés tiene otro tipo de calidez diferente, que ya es todo un tema diferente, aparte. Exacto. Hay una calidez japonesa, pero la verdadera calidez, la que se siente el sentimiento de amor que sentimos los latinoamericanos, no es la misma en Japón. Sí, porque yo debo admitir que en verdad siento que me han tratado muy bien y que han sido amables desde Okinawa. Estuvimos en un Airbnb en Okinawa y el dueño un día nos tocó la puerta para invitarnos un desayuno. O sea, ni siquiera nos dejó pagar y era un señor de 80 años. Así que yo siento que quizás con el turista la calidez o el trato de los japoneses es excelente. Pero no sabía que había ese trasfondo familiar en donde quizás entre ellos es que no tienen tanto afecto como solemos tener los latinoamericanos. Mira, justamente un ejemplo muy similar, un conocido entró a una especie de plan de intercambio cultural en el que se está hospedando en una casa familiar japonesa donde viven la pareja y el hijo que tiene unos 20, 25 años. Y el hecho es que el hijo, si bien viven juntos, con el hijo no se comunican. En cambio este que es turista, habla todos los días con esta pareja de señores mayores. Exacto, exacto. Se lleva muy bien, dice que son muy buena gente, muy amables, charlan, pero con el hijo no. Wow. Y el hijo no tiene interés con los padres y los padres es muy común que se resignen y onda, por dentro quieren hablar con el hijo porque aman al hijo, pero no saben cómo acercarse. Claro. Y el hijo como que a veces es diferente, es como un chico de 15 años, rebelde que le importa solamente el trato con los amigos, no le interesa hablar con los padres de sus problemas. Exacto. Es muy similar. Wow. Vaya que datos tan interesantes, ¿verdad? Yo estoy flipando porque de verdad que cada vez que visito un nuevo país y entiendo de la cultura, me hace abrir demasiado la cabeza y entender, pero sobre todo respetar. A diferencia de, por ejemplo, en la India, el sueño de los indios es que todos vivan en la misma casa. O sea, en una casa en la India pueden vivir 20, 30 o hasta 40 personas. Y aquí lo que buscan es todo familia. O sea, literalmente en un cuarto vive el hijo, ponte, los dueños de la casa viven en la entrada de la casa. O sea, ya ni siquiera tienen un cuarto, sino que ponen un colchón cerca de la puerta porque ahí es como protegiendo la casa. Eso es muy loco. Nosotros tenemos un video hablando de la cultura en la India y es muy, muy interesante. Y ya luego cada cuarto de la casa es como para un hijo que se trae a su esposa y sus hijos, o sea, los nietos del dueño de la casa, todos viven en un cuarto. Y cada vez que la familia sigue creciendo, construyen más cuartos en vez de comprar nuevas casas. Y imagínate 20, 30 personas viviendo en una casa. No, para mí eso es una pesadilla. Sí, no, una locura. No existe la privacidad. Una locura. Pero para ellos ese es su sueño. O sea, qué bonito y qué diverso es el mundo. Vamos a seguir recorriendo y ahora les mostramos un poquito más de cómo es la vida acá en Japón. Miren, vamos a comprar un jueguito. Miren, a simple vista se ve como un mini Game Boy. Pero vamos a ver qué es. Qué cuchi, parece literalmente un mini Game Boy. Y funciona. A ver. Oh, qué divertido. Ah, mire, este es como disparando. Qué divertido. Miren, un dato súper interesante acerca del tax free acá en Japón. Solo con mostrar tu pasaporte ya te dan el tax free. No tienes que ir a reclamar el dinero en el aeropuerto, llenar planillas ni nada. Lo que sea que compres en Japón. O sea, que sea aplicable obviamente, no es comida, sino bienes para el tax free. Solamente muestras tu pasaporte y ya te descuentan el 10%, que además es el valor del impuesto acá en Japón. ¿Cuál es el día de 35 dólares? Ah, dos días en el que lo tomé. Tomas todo lo que se dice. Ah, está fuerte, está fiel. Está bueno. A veces me voy a meter abajo, pero bueno. Ah, claro. De vacaciones. Sí, sí. Uno de los datos más interesantes, sobre todo para nosotros los viajeros, es el pasaporte japonés. Es uno de los más poderosos de este planeta. Puedes entrar a más de 190 países sin visa y según las Naciones Unidas son solamente 196. Así que unos cuantos son los únicos que le piden visa. Naka, ¿el pasaporte japonés lo puedes obtener naciendo en Japón o exclusivamente tus padres tienen que ser japoneses? No, naciendo en Japón uno no puede tener el pasaporte, la nacionalidad, porque si no vendría gente a dar a luz a Japón y sería muy fácil. Exacto. Y Japón es un país que se cuida mucho con ese tema de dar las nacionalidades y esas cosas. Por lo tanto, tenés que tener los dos padres o uno de tus padres tiene que ser japonés. Ok. Si es tu padre, recibes el apellido de tu padre, normal. Y si tu madre es la japonesa y tu padre es extranjero, lo más común es que recibas el apellido de tu madre para tener un apellido japonés en el pasaporte japonés. ¡Wow! Existe forma de que un extranjero reciba la nacionalidad, por lo tanto un pasaporte japonés, pero es bastante complicado, es bastante complicado, hay muchos requisitos. Pero siendo extranjeros, si llegas a poder tener un pasaporte japonés, te hacen elegir un nombre y apellido japonés. ¡No! O sea, en un pasaporte japonés sí o sí tiene que haber un nombre, por lo menos el apellido o tiene que ser japonés. Miren, pasando por la calle, en donde estaban las muchachas vestidas de sirvientas, pudieron ver otra vez cómo se tapaban la cara y bueno, es precisamente para que tú compres sus servicios que te lleguen al café y termines pagando por la foto. Naka, hablemos ahora de los estándares de belleza. Yo creo que esa es una de las cosas que más me llamó la atención investigando sobre Japón, porque así como en Latinoamérica las mujeres les gusta hacerse cirugías estéticas de los senos o del trasero, acá veo que se operan los ojos para ponérselos como más grandes. Sí. ¿Por qué es eso? Lo que pasa es que los estándares de belleza de Japón no se basan en las caderas, o sea mucho en los glúteos o en los pechos, sino que, a ver, lo que más se ve de las mujeres son más bien las piernas. ¿Las piernas? Las piernas, o tal vez los brazos incluso, brazos delgados, piernas delgadas. Uno si ve a una chica y tapa todo, pero ve solamente las piernas, ya sabe más o menos cómo es el cuerpo de esa chica. Exacto. O sea, uno ya sabe que si tiene, digamos, a ver, la cantidad justa de carne, porque hay japonesas que tienen piernas del grosor de los brazos. Ok. Que es algo que no está mal visto también, pero hay gente que le gusta, gente que no. Las que tienen la cantidad justa de carne, es como que ya el resto va a estar bien. Ok. Es una forma de analizar al cuerpo femenino, ¿no? Ok. Después, por otro lado, algo muy común es la piel bien blanca, bien pálida, porque demuestra más delicadeza en la piel. O sea, no se pueden broncear en la playa. Las mujeres acá nunca se quieren broncear. O sea, hay chicas muy específicas que les gusta específicamente broncearse, pero la mayoría se cuida mucho del sol, se usa mucho protector solar, usa mucho sombrilla, te habrás dado cuenta que usa mucho sombrilla. Para el sol, ni siquiera porque esté lloviendo. O incluso llevar manga larga en pleno verano para no quemarse los brazos, para cuidar la piel. Wow. Se cuida mucho la imagen. Y me imagino que también el tema de los ojos abiertos, o sea, los ojos grandes es como un estándar de... Sí, a él le gusta tener ojos grandes. Ok. Por eso es que buscan como operarse para ponerse como doble párpado y también como para agrandárselos un poco y que no se vean tan... Sí. O sea, tan finitos, pues. Entonces, mira, hay un estándar de belleza que es como el más alto dentro del japonés sin ser extranjero, que es el de los half. Ok. Half, que es, o sea, mitad, sería mezcla de japonés y extranjero. Ok. Que son muchos los casos de personas que son mezcla. Exacto. Y sacan lo mejor de cada gen y tienen rasgos japoneses, pero con ojos más grandes. Ok. Y a veces cuando hay mucha suerte, ojos un poquito más claros. Y como que ahí ya pueden postular para modelos, trabajar en televisión. Hay mucha gente de la televisión que son justamente así, half, y nada, son como top. El top, el top de la belleza en Japón. Qué interesante las diferencias en los gustos de este mundo que son tan diversos y lo que uno pudiese decir, no, que esta mujer es muy flaca, entonces acá es la que más aman, o sea, los estándares que más se anhelan. Naka, uno de los temas que también me llama mucho la atención de Japón es el idioma. He leído que es uno de los más complicados del mundo y hablando con Yusuke, el otro japonés, me contaba que tenían tres abecedarios o tres alfabetos. Y él me dijo que había como uno de los alfabetos que podía tener más de 10.000 combinaciones de, no sé si de palabras o de sílabas. No sé si me puedes explicar un poquito más acerca de eso. Sí, existen, primero, dos alfabetos básicos que se llaman katakana y hiragana, que cada uno tiene, no sé, 40, 50 letras cada uno, es fácil de aprender, entre comillas son fáciles. Exacto. Y después está el kanji, el kanji que ya son ideogramas, son letras complejas, que el básico de la escuela es de 1.000 a 2.000 caracteres y el avanzado es de unos 3.000 a 4.000. ¿Qué? O sea que para leer el periódico, si no fuiste a la escuela y no estudiaste lo suficiente, no puedes leer el periódico. Yo, por ejemplo, como no me crié en Japón, como no fui a la escuela, el periódico es algo completamente imposible de leer. Ok. Completamente imposible. Porque el periódico acá es en kanji. Claro, sí, o sea, pasa que el japonés en general combina. Kanji con katakana y hiragana, o sea, no es todo, 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 todo kanji. Ok, ok, ok. En el chino, por ejemplo, para el japonés es 100% kanji, porque no existe hiragana y katakana, o sea, no hay letras básicas simplificadas. Claro, claro, claro. Wow, qué complicado. Creo que también por eso es que los japoneses no hablan muy bien inglés, o al menos eso es lo que yo he percibido en estos 15 días que llevo en Japón. Y corrígeme si me equivoco. No, no. La verdad que sí, no hablan mucho inglés, que digamos. Recién creo que dentro de 10 años ya van a verse adultos jóvenes que puedan hablar inglés fluido. O sea, normalmente los japoneses que hablan bien inglés son japoneses que tomaron clase de inglés avanzado en la universidad o fueron de intercambio a otros países, pero el promedio no. Sí, de verdad que es súper complicado. Yo no sé qué haríamos nosotros sin Google Translator. Pero bueno, vamos a salir de esta sombrita y ahorita seguimos conversando un poco sobre la vida en Japón. Naka, ¿sabes qué? Ahorita andábamos en el metro, estaba bastante lleno y entra una señora y yo me paré como para darle el asiento y no se quiso sentar. ¿Es algo cultural de acá que la gente no ceda el asiento o es que sencillamente ella no quería el asiento y fue un caso atípico? Claro, es poco normal ceder el asiento y también es poco normal aceptarlo. Porque, a ver, cuando es una persona que realmente, realmente la necesita mucho, una persona con discapacidad, una persona con muletas, con la pierna enyesada o una abuelita con bastón, esa gente te la va a aceptar porque realmente necesita el asiento. Pero si realmente no necesitan el asiento, no se sienten con el derecho de molestar a la persona que ya obtuvo su lugar. Claro. Porque el sentarse es ya descansar y como que le estás quitando el derecho de descansar a otras personas solamente por tu condición. Exacto. Y hay gente mayor que, nada, puede viajar parada y por lo tanto, más bien le da vergüenza que recibir el asiento de otras personas porque, y hay incluso, no son todos, pero hay gente que puede llegar a ofenderse porque se lo puede tomar como, ¿qué tengo yo de mal? Exacto, exacto. Me estás tratando de inválido. Guau. Y hay gente que se lo puede llegar a tomar, sí. Es minoría, pero existe también casos así. Claro, claro, claro. Así que bueno, ya saben, si vienen a Japón y no ven una persona con una discapacidad extrema o algo muy, muy necesitado, sencillamente no les den el asiento porque se lo pueden llegar a tomar inclusive mal. Y por último, Naka, yo quiero cerrar hablando un poco de la comida japonesa, en especial la carne que sé que es una de las mejores del mundo, si no es que la mejor del mundo. Cuéntame un poco la diferencia o de dónde proviene la carne guayu o la diferencia, mejor dicho, yo he leído en internet que la mejor del mundo es la carne kobe, pero es como una kobe guayu. Entonces, no sé si me puedes explicar un poquito la diferencia entre ambas o cuál es cada una. Claro, la carne kobe es un tipo de carne japonesa, una muy específica. Ok. Que fue una marca, marca, entre comillas, pionera en descubrir que la carne, la vaca negra japonesa de cuerno corto tenía un tipo de carne muy especial, de un sabor diferente. Y kobe, que es el nombre de una ciudad, encontró el proceso para mejorar y perfeccionar aún más la carne de esa vaca. Ok. Ahora, la carne kobe es un tipo de guayu. Guayu significa carne de res japonesa. Ah, ok. O sea, toda la carne que se produce acá en Japón es guayu. Es guayu, exactamente. Puede ser carne muy mala, incluso, pero no deja de ser guayu. Exacto. Ahora, hay carne guayu que es muy buena, muy competente, incluso puede llegar a ser mejor que la carne kobe, pero desde el punto de vista turista, la gente quiere probar el kobe. Ok. Y por lo tanto puede terminar pagando más caro una carne kobe que tal vez no sea tan buena como otro tipo de guayu que por ahí es más barata, pero en realidad es mejor. Es que bueno, kobe uno paga mucho el nombre. Claro, claro. Es justamente mundialmente conocido. Uno para vender carne kobe, sea crudo o hecho en un restaurante, tiene que tener la placa, es una placa dorada, que es como una licencia de vender kobe. Wow. Y hay otras carnes guayu que no se necesita esa placa para vender, servirla, pero puede ser mucho mejor y más barato. ¿Y cuál es el tratamiento, si es que lo conoces, o la característica que hace que esta carne guayu o kobe sea así como marmoleada, como la grasa metida entre la proteína, a diferencia, por ejemplo, de la carne argentina que siempre tiene el trozo de grasa por encima o por un lado? O sea, por un lado es semi-natural ya. Ok. Por eso es que cuando probaron por primera vez el guayu de kobe, se dieron cuenta que dijeron, esta carne es diferente. Ok. Y después lo perfeccionaron el método. ¿Cómo perfeccionaron el método? Ahí es secreto de cada ciudad que tienen los criaderos, pero muchos dicen que es que le hacen masajes, otros que los ponen en máquinas donde le hacen temblar para que la grasa vaya incorporándose más entre los músculos, otros que cepilló gigantes para que se acicalen. Después hay otros métodos que no tienen nada que ver, pero por ejemplo en Matsuzaka es una de las carnes guayu más ricas y ahí le dan una botellita de cerveza por día a la vaca. ¡Wow! O sea, esa vaca borracha. O sea, métodos hay montones y cada uno tiene su método. ¡Qué impresionante! Vaya todo lo que hemos aprendido en un rato que llevamos caminando las calles de Japón. Yo quiero invitar a todos los que están viendo este video que vayan al canal de este crack que, como les dije al principio, ya casi va a llegar al millón de suscriptores. Además de que lo que nosotros les mostramos aquí es solamente una probadita de todo lo que van a poder encontrar acerca de la cultura japonesa, de venir a Japón, de itinerarios. Y pues si quieren ir más allá pueden contratarlo porque también hace tours guiados para pequeños grupos acá en Japón. Así que miren, pueden ahondar mucho más en sus curiosidades por Japón yendo al perfil de este crack. Gracias mi brother por esta entrevista. Espero que sigamos disfrutando después de que apaguemos la cámara. Y ustedes que están viendo por ahí no olviden suscribirse y comentar qué les parece la vida en Japón. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Un saludo a vos, a tu familia, a tu familia, a tu familia, a tu familia. Un saludo a vos, a tu familia, a tu familia. Un saludo a vos, a tu familia, a tu familia. Un saludo a vos, a tu familia. Un saludo a vos, a tu familia, a tu familia, a tu familia. Nos vinimos a comer a un restaurante de sushi que se llama Kinka. ¿Y estamos en dónde? Estamos ahorita en la zona de Roppongi, que es uno de los barrios más prestigiosos de Tokio, que tiene un nombre muy interesante porque Roppongi, de hecho, en japonés quiere decir los seis árboles, porque en la antigüedad, aquí en esta zona, había seis, bueno, había un palacio en cuyo, digamos, terreno, había seis árboles grandísimos, que, bueno, ya no existen, pero si vas, de hecho, a la zona donde se encuentra ese palacio, todavía se ven, digamos, los restos de cuando cortaron los árboles, ¿no? Y de ahí, pues, nació el nombre de la ciudad. Qué interesante. Bueno, mira, les presento a Gabriel, un venezolano que vive acá en Japón y tenemos muchísimas preguntas por hacerte porque eres venezolano y lo primero que uno piensa cuando te vienes a vivir a un país con costumbres totalmente diferentes es, ¿qué tal fue ese choque cultural? ¿Hubo? ¿O no? ¿Se te hizo fácil vivir acá? Sí, bueno, yo, quizá yo no soy el mejor ejemplo, ¿no? Porque a lo largo de mi vida yo me he mudado mucho, he vivido en varios países y entonces, digamos, como que ese músculo de flexibilidad cultural se ha desarrollado un poco, ¿no? Sin embargo, yo diría que la mayoría de mi experiencia de vida siempre fue en el occidente, ¿no? O sea, en Venezuela, obviamente, en varios países de Europa y venir a Japón, bueno, no diría que en ningún momento tuve un shock cultural extremo, sin embargo, sí es, digamos, el país que tiene diferencias más marcadas comparando con los otros países en los que he vivido, ¿no? Bueno, yo diría que la exorbitante cantidad de gente es una de las cosas que más me impactó, sobre todo en el transporte público, simplemente cuando vas caminando por la calle siempre va a haber, ¿sabes? Bastante gente, ¿no? Y esas son cosas que puede que no sea para todo el mundo. A mí me impactó, pero no necesariamente de una mala manera. Me gusta, de hecho, esta atmósfera de una ciudad activa, ¿sabes? La típica ciudad que nunca duerme y todo eso. Y tiene su encanto bastante particular, ¿no? De resto, en cuanto a la comida, en cuanto a la calidad de vida y todas esas cosas, no podría decirte que he tenido alguna experiencia negativa, ¿no? La verdad aquí, o sea, me encanta Tokio, me encanta Japón. La vida aquí es bastante especial. Y sí, me gusta mucho. ¿Te acogieron de buena manera? De muy buena manera. La verdad, obviamente, sí se escucha, y yo también había escuchado, obviamente, hablar un poco de la xenofobia, ¿no? Y la, digamos, Japón siendo una isla, primero que nada, históricamente teniendo las fronteras cerradas por más de 200 años y todo eso. Y aún hoy en día es una sociedad bastante uniforme, ¿no? La gran mayoría de las personas son japonesas. Después vienen, bueno, los otros asiáticos y debajo de eso vienen los occidentales, ¿no? Entonces, siempre se escuchan historias de discriminación, de xenofobia. Sin embargo, yo personalmente no tengo nada negativo que decir al respecto. No he tenido ninguna experiencia negativa. Al contrario, siempre me han recibido de una manera extremadamente cálida y, ¿sabes? O sea, hasta, hasta, hasta conmovedora de lo, digamos, de lo abiertos que son, de lo, de lo, de lo bien que me han recibido en general aquí. Y, nada, es una de esas cosas que me hace más bien sentirme más en casa. Porque si escuchamos que son como cerrados con sus grupos de mezclada, incluir a extranjeros, sobre todo. Por un lado, sí, sí puede que sean un poco cerrados, claro, porque, por ejemplo, si no saben si, me ven a mí, por ejemplo, y no saben si soy turista o si vivo aquí o si hablo japonés o si no hablo japonés. Entonces, obviamente, ahí ya hay un poco de reserva, claro. Pero cuando ven que, que tú formas parte de la sociedad o que estás, digamos, al menos haciendo un esfuerzo para adaptarte y formar parte de la sociedad, de la cultura y la vida aquí, se abren mucho más. Sí, sí, de verdad, son personas bastante cálidas, bastante, bastante humildes también, ¿no? Y, una de las cosas que, bueno, algo que escuché anteriormente, en el pasado, ¿no? Alguien que hablaba de Japón y decía que, bueno, hablaba de Tokio particularmente, y decía que Tokio es como una gran ciudad que se comporta como un pueblito, ¿no? Es un pueblito en donde todos se conocen, todos se tratan bien, los vecinos siempre se hablan entre ellos, siempre se, mira, tenía manzanas y, bueno, te traigo un par de manzanas. Y eso es algo que aquí sé muy bienvenido, ¿no? Me ha pasado de eso que una señora en el tren me ve y me da una galletita. O los vecinos, incluso en la casa, mira, teníamos, compramos naranjas, pero compramos muchas, así que aquí toma unas naranjas. Y, ¿sabes? Son esos gestos que me conmueven mucho, claro, porque a pesar de... Mira, yo nunca voy a ser japonés, ¿no? Obviamente, todo el que me vea va a decir, mira, este no es japonés, pero son cosas que me hacen sentir, ¿sabes? Un poco más integrado en la vida aquí, ¿no? Porque además hablas japonés y eso es un puente espectacular para tú poder conectar. Claro, claro. O sea, eso va... yo diría que eso aplica para cualquier país. Claro, sin duda. Si tú vas al país al que tú vayas a vivir y hacer tu carrera o lo que sea, es esencial aprender el idioma, claro. Pero, ¿cómo fue aprender el idioma? ¿Cómo sigue siendo, no? Porque... Claro, claro. Porque, bueno, mi japonés es lejos de ser perfecto, pero... bueno, solo para contar un poco la historia, ¿no? Yo, como te comenté ahorita, yo he vivido en varios países y en cada uno de esos países, pues, he tenido que aprender el idioma, ¿no? Y, pues, al sol de hoy hablo cinco idiomas, pero... pero... pero el problema es que todos esos son idiomas occidentales, ¿no? Y europeos, sobre todo. Entonces, a pesar de ser... a pesar de que tengan raíces distintas, y tú hablas de que el alemán y el italiano tienen raíces distintas, este... sí, es verdad, pero la mentalidad como que los unifica, ¿no? Este... este punto de vista del mundo europeo como que los unifica, en cierta manera. El japonés es otra... es un reto de otro nivel. Otro mundo. Completamente distinto. Porque, además, nos contaste que tienen tres alfabetos. Sí, exactamente. Entonces, tienen... bueno, los tres alfabetos principales, kanji, hiragana y katakana, ¿no? El kanji es, básicamente, el alfabeto que llega aquí, de China, cuando los chinos, pues, vienen a invadir, o a tratar de colonizar, o conquistar Japón, etcétera. Obviamente, ellos vienen con su cultura, el alfabeto, entre otras cosas. Y el kanji... bueno, para hacer una larga historia un poco más corta, hubo varias oleadas de invasiones, ¿no? De los chinos, de distintas dinastías. Y cada una de esas dinastías pronunciaba su alfabeto de maneras distintas. Entonces, eso hace que cuando vienen todas esas dinastías aquí con su alfabetos, pues, Japón queda con una letra, con tres, cuatro y hasta cinco pronunciaciones distintas, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo de las letras que estén alrededor, dependiendo de qué es lo que estás tratando de decir, pues, lo pronuncias de esta manera o de esta manera. La misma letra, ¿no? Y eso es lo que pasa con el kanji. El kanji es también el más extenso. Tiene más de diez mil letras distintas, pero no se utilizan todas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó, por lo menos, tener una conversión fluida? Bueno, ¿un año? No, pero bueno, ya sabemos que Gabriel tiene dotes especiales para... Bueno, no, no, pero un año para poder decir algo más que esto es un lápiz, o... ¡Sigue llegando la comida! ¡Qué delicia! Luego de un año, pues, tú comienzas a sentirte ya un poco más cómodo teniendo una conversación bastante básica con alguna persona, ¿no? Sí. Y ellos siempre están muy contentos de ver que tú estás tratando de comunicarte, ¿no? Claro. Entonces te ayudan, etcétera. Pero bueno, volviendo a los alfabetos, pues, en realidad esos diez mil no se utilizan y muy pocos japoneses las conocen todas, ¿no? Yo diría que en general conocen como tres mil. Ok. Que tres mil es bastante. Sí, sobre todo para nosotros que conocemos veintiséis letras. Pero ese es el kanji. Yo a estas alturas, yo diría que conozco doscientas, trescientas letras de kanji, ¿no? Luego está el hiragana y el katakana, que cada uno de esos dos tiene cuarenta y seis letras, ¿no? Y esos sí son nativos de Japón, los alfabetos que se crearon aquí, pues, a lo largo de la historia. Y, pues, el hiragana es básicamente el alfabeto que se utilizaba diariamente antes de que llegara el kanji. Y el katakana se utiliza exclusivamente para escribir las palabras que provienen de otros idiomas. O sea, por ejemplo, para escribir tu nombre o mi nombre o palabras como cheese. Ok. Palabras que... porque en japonés queso también se dice cheese. Ok. Porque proviene de... O sea, cuando... No es que hay una B y una... sino que es más como pronunciación. Es un... bueno, el hiragana y katakana son sílabarios. O sea, quiere decir que cada letra es una sílaba. Entonces tú tienes... y así. Ah, esa es otra, no es A-I-O-U como lo conocemos nosotros, es A-I-U-E-O. Es en otro orden, ¿no? Pero el kanje, como estábamos hablando anteriormente también, no son letras de por sí, sino es lo que se conoce como ideogramas o logogramas, que es básicamente una imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la palabra árbol, que se pronuncia aquí, y el kanje, pues, evoluciona básicamente lo que hubiese sido anteriormente un dibujo de un árbol, ¿no? Luego, si quieres tú, te lo muestro, ¿no? Y así básicamente ocurre con todo. La montaña, pues, el kanje para montaña, que es llama, también proviene de lo que anteriormente hubiese sido un dibujo de una montaña, ¿no? Entonces, básicamente, así es como se construye el idioma. Son imágenes que luego, cuando las pones juntas, te dan una idea global de, sabes, el contexto de lo que estamos hablando. Mira, y hablando un poco más de la educación, ¿cómo es la educación acá en Japón? Extrema, ¿no? Sí, 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 porque aquí, bueno, primero que nada está la cultura del servicio, ¿no? Todo aquí es, aquí son extremadamente atentos a todo, a todo, hasta el más mínimo detalle, ¿no? La educación, por ejemplo, si hablamos de la escuela, yo diría que desde la escuela es donde se imparte esta... ¿Cómo se diría? Pues este... El servicio. Sí, exacto. Como hablábamos anteriormente, y eso es algo que también se conoce, bueno, capaz algunas, algunos de los que están viendo también conocen esto, ¿no? En las escuelas, generalmente, no hay personal de servicio, no hay, por ejemplo, señora que limpia, o jardinero, este tipo de cosas no hay, sino en realidad, o sea, como nosotros en las escuelas tenemos una hora de matemática, una hora de castellano, una hora de geografía, y luego aquí también tienen la hora de limpieza, básicamente, que es donde le enseñan a los niños a, pues, cuidar su entorno, y lo que hacen es literalmente limpiar la escuela, entonces limpiar el salón de clases, limpiar los baños, limpiar los pasillos, limpiar todo, ¿no? Cada niño tiene su bolsito, su kit con todos sus artículos de limpieza, los guantes, los cepillos, las esponjas, los jabones, los productos de limpieza, todo, este, y pues cada quien cada día tiene su sección del salón que tiene que limpiar, su sección del baño que tiene que limpiar, su sección de las cocinas que tiene que limpiar, etcétera, y al igual que eso, pues también diariamente hay un grupo distinto de niños que están designados a servirle el almuerzo a todos los demás. Qué fascinante. Bueno, de hecho, hemos notado que en las calles no hay papel helado. Exactamente. Sí, yo diría que, porque eso es algo que, digamos, eso es algo que se riega, ¿no? De esta enseñanza de la escuela. Porque, sabes, si tú eres la que está limpiando el baño, Claro. Luego, cuando es tu turno de utilizar el baño, pues, naturalmente tú vas a tener más cuidado, porque tú lo limpiaste, tú no lo quieres ensuciar, ¿no? Claro. Tú lo tratas como el baño de tu casa. Y, pues, cuando sales a la calle, pues la gente también termina tratando las calles como su casa. Entonces, aquí lo que se acostumbra es que cuando tú te compras una Coca-Cola o, qué sé yo, unos chips o lo que sea, y los terminas, pues, la bolsa, la metes en tu bolsillo o en tu mochila o lo que sea, y te la llevas a tu casa y la botas en la casa. Y, pues, sí, en efecto, aquí no hay papeleras en ningún lado. Te haces responsable de tu basura. Exactamente. Lo que sí he visto es que cuando conseguimos papeleras se dividen en dos. En una que puedes quemar y en otra que no puedes quemar. Exactamente. Y aquí, claro, eso es otro tema, ¿no? También bastante extenso, pero la cuestión del reciclaje. Por ejemplo, en casa, tú tienes un horario bastante estricto de qué día de la semana puedes votar qué tipo de basura. Porque los camiones de basura pasan todos los días. Pero, dependiendo del vecindario, pues, por ejemplo, los lunes solo pasan a buscar los papeles y los martes solo pasan a buscar los vidrios, por ejemplo, y cosas así. Entonces, cada día de la semana es un artículo distinto. Y si votas, o sea, si tú sacas, por ejemplo, el día de los papeles, tú sacas el plástico, te multan. No se lo llevan. Primero que nada, no se lo llevan. Te lo dejan ahí y te lo multan. Entonces, son, bueno, extremadamente estrictos. Incluso, bueno, esto nunca me ha pasado a mí, pero sí tengo amigos extranjeros también que, obviamente, al principio no saben qué día hay que votar qué cosa. Entonces, bueno, yo saco mi plástico y entonces llega la vecina y te toca la puerta y te dice, mira, antes de que venga el camión, tiene plástico porque hoy es solamente el papel y la cosa. Entonces, sí, pero de verdad que sí es algo bastante estricto, ¿no? Estricto de una buena manera. Claro, porque por eso se ve todo impecable. Claro, exactamente. ¿Y cómo es el trato de los ciudadanos con los policías? ¿Los ciudadanos con las policías? Sí. Mira. Porque realmente me ha visto casi policías. No se ven mucho y generalmente, bueno, en las zonas más residenciales van siempre en bicicleta, ¿no? Ok. Los policías. Este, siempre extremadamente respetuosos, tanto los policías como los ciudadanos en sí, ¿no? Los policías en las mañanas, porque, bueno, yo soy alguien que sale muy temprano de casa, ¿no? Y en las mañanas los policías siempre son los que cuidan los cruces peatonales cuando los niños van a la escuela, ¿no? Entonces tú siempre los ves allí cuidando a los niños, teniendo el cuidado que todos hacen, este, ¿sabes? Bueno, yo nunca he visto en ningún momento de... O sea, nunca se escucha violencia, por ejemplo, del lado de las policías ni nada por el estilo, ¿no? Todo es muy... Como dije anteriormente, siempre es como una gran ciudad que se comporta como un pueblito, ¿no? Donde todo se conoce. Se nos acabó la batería y aprovechamos de parar para comer y disfrutar de todo lo que nos trajeron, que está delicioso, pero nos quedamos en mitad de la idea, así que voy a continuar. Yo hago esta pregunta de los policías porque en Latinoamérica tenemos una imagen de autoridad, de superiores, de... Claro. Donde muchas veces incluso puede llegar a ser violento el trato, ¿no? Claro, claro. Y desde que entras en el aeropuerto, o sea, desde que te reciben, tú ves un trato muy de tú a tú. Sí, de verdad que sí. Aquí... Bueno, de hecho, por ejemplo, siempre al final del día, a las seis de la tarde, tanto los policías como los bomberos tienen como una... digamos como una pequeña ceremonia en la que cierran las puertas de la oficina, pues, de los cuarteles. Sí, bueno. Este... Y entonces, estos son eventos a los que los niños siempre van, ¿no? Siempre hay grupitos de niños que van ahí a ver, porque ellos hacen el chequeo de los camiones, a ver si todas las luces funcionan, todas las sirenas funcionan. Entonces, son las luces, los sonidos y tal. Y los niñitos siempre van a las seis a ver a los bomberos, a ver a los policías cuando cierran... Cuando cierran las puertas, pues. Y los policías siempre los reciben, los dejan montarse en los carros, montarse en los camiones de bomberos, ponerse los cascos, los sombreros y tal. Entonces, siempre se ve más que, digamos, esta distancia, sea por miedo, por respeto, lo que sea. Se ve más bien que tanto bomberos como policías, como los niños, todos forman parte de la misma comunidad, ¿no? Y los niños, pues, están ahí para, digamos, los policías, perdón, y los bomberos están ahí, pues, para protegerlos y para cuidarlos. ¿Qué es lo que más te gusta de Japón? ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Bueno, yo creo que lo que más me gusta, lo que más me ha sorprendido, pueden ser la misma cosa también. Y es un poco lo mismo también, es el servicio. El servicio, la dedicación, está... Yo diría que el japonés, históricamente, ha tenido siempre esta tendencia a convertir básicamente cualquier disciplina, ya sea alguien que hace vasos de cerámica o alguien que practica el tiro al arco. Tienen esta tendencia a convertirlo en un arte casi espiritual, ¿no? Y esas son cosas que se ven en todos los aspectos de la vida. Protegen y cuidan todo, ¿no? Para tratar de mantener el refinamiento de todo. Y eso se ve tanto, bueno, en la limpieza, como hablamos ahora, tanto como en la seguridad. Es un país extremadamente seguro. Que, por ejemplo, cuando tú vas a un Starbucks, por ejemplo, a menudo, bueno, cuando alguien se para de la mesa para ir al baño, deja su teléfono en la mesa o su computador en la mesa como para cuidar su puesto, ¿no? O sea, yo cuido mi puesto con mi computadora, ¿no? Sí. Y va al baño o va a pedir otro café, lo que sea, y cuando regresa, pues, la computadora está allí. El teléfono está allí, no pasa nada. Los niños, y ya ustedes lo han visto, niñitos de cuatro o cinco años que toman el tren solos, de un lado al otro en la ciudad, sin ningún problema. Nadie se mete con ellos. De hecho, si el niño se ve un poco perdido o algo así, siempre va a venir alguien a decirles, ay, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar? Y le llevan a algún policía o a alguien de esas posiciones. Es siempre esa actitud de comunidad, de pueblito. Sin importar el tamaño de la ciudad, todos continúan formando parte de una misma familia, ¿no? Claro, y todos lo hacen bien porque saben que eso va a beneficiar a todos. Claro, y saben también el esfuerzo... Y no en un tiempo comunitario. Exactamente, y saben el esfuerzo que eso acarrea también. Claro. Lo que cuesta limpiar un salón de clases... Por eso no quieres ensuciar. Exactamente, y cuando vas a la calle, cuando vas a tu casa, cuando vas al tren o al autobús, pues tratas las cosas con el mismo respeto con el que tú esperas que las traten, cuando eres tú el que las limpia, ¿no? Claro. Bueno, nos pasó algo curioso en Okinawa. Le preguntamos a un señor si era seguro dejarlos conmigo en la playa. Y él dijo, yo te puedo decir por los japoneses que no va a pasar nada. No sé quién viene a visitarnos. Exactamente. Entonces ellos están seguros que los japoneses no van a hacer nunca nada. Eso nos veo muy impresionante. Y de verdad... Sí, son personas que están... O sea, estando aquí están extremadamente cómodos, ¿no? Están siempre en casa y saben que están a salvo y nunca va a pasar nada, ¿no? Qué alivio. Qué situación tan sabrosa. De verdad que a mí, bueno, como extranjero viniendo acá, eso fue algo que obviamente... O sea, lo recibo, ¿no? Con toda la felicidad del mundo, pero sí me costó un poco acostumbrarme, ¿no? Al hecho de que yo puedo dejar mi computadora o puedo, ¿sabes? Si dejo mi teléfono en el tren, me van a llamar de la estación de tren a decirme que lo venga a buscar porque lo encontramos. O si se me olvida la billetera en un restaurante. Es una historia que ha ocurrido. Se le olvida a alguien la billetera en el restaurante y se va. Y dos cuadras después está la misionera corriéndole detrás a devolverle la billetera, ¿no? Y esas son cosas que... O sea, al principio cuando te ofrecen tanto servicio y tanta ayuda y tanto... Claro. Yo estaba así como que un poco llevada, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieren en realidad, no? Y eso que vienes de Suiza. Sí, pero incluso en Suiza, ¿sabes? Digamos, esa cultura de servicio no es algo que forme parte de allí, ¿no? Bueno, de hecho aquí te hacen más reverencia muchas veces. Sí, bueno, exactamente. Para todo, básicamente, ¿no? Y entonces... Sigue llegando la comida. Y bueno, ¿qué es lo que menos te gusta de Japón? Porque no todo es perfecto, ¿no? Claro, claro. Lo que menos me gusta de Japón sí puedo decir tranquilamente que es la cultura laboral, ¿no? Ok. La cultura laboral... Eso es algo también sumamente famoso, ¿no? Pero la cultura laboral es extremadamente estricta y yo afortunadamente no... Digamos, no estoy integrado a esa parte de la cultura porque yo tengo aquí mi propia empresa, ¿no? Pero sí sé que obviamente la vida laboral aquí es extremadamente exigente hasta el punto que... Bueno, existe una palabra para definir el suicidio por exceso laboral, ¿no? ¡No! ¡Wow! Por agotamiento laboral, ¿no? Claro, sí que va a ser... O sea, literalmente quiere decir muerte por exceso de trabajo, ¿no? ¡Wow! Y bueno, para que exista esa palabra en el diccionario, pues... Obviamente... Sí. ¿No? Y... Sí, es algo que me impactó mucho yo al llegar aquí. Pero... ¿El exceso de trabajo viene por decisión o necesidad? No. Ninguno de los dos. Viene por presión social, ¿no? Ok. Porque aquí obviamente Japón es una sociedad jerárquica, ¿no? Entonces están, digamos, las personas que tienen... Digamos, que están más abajo en la jerarquía y obviamente las que están arriba. Si tú estás en una compañía como empleado de nivel promedio, pues obviamente vas a tener tu superior y él va a tener su superior y el manager y el director y el presidente, etc. Y aquí se acostumbra, por ejemplo, que hasta que tu superior no se vaya de la oficina... Tú no te vas. Tú no te vas. Ok. Pero entonces eso va hasta arriba, ¿no? Claro. Entonces, si el presidente no se va, pues el de abajo no es el directo. Es muy piramidal. Sí. Y entonces, obviamente, eso afecta hasta el último empleado de abajo. Que al final, al fin de cuentas, se va a las 2 de la mañana, pero su remuneración por todo eso no... No es igual. No vale nada. Claro, claro. Este... Y está mal visto. Si tú te vas antes que tu superior se vaya, pues está mal visto. Te dirán que, bueno, tú de repente no estás... No estás... Tu nivel de dedicación a nuestra compañía no es ideal para nosotros. ¡Guau! Entonces, existe esa presión social... Tú no ves. De verdad, bueno. A menos que entré, se ven los empleados y están completamente destruidas. Exacto. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Nada. No hay tiempo libre porque regresas a tu casa a las 2 de la mañana para levantarte a las 5 para volver a trabajar. O sea, no hay días de descanso. No. Incluso en vacaciones, por ejemplo, laborales, ¿no? En ciertas compañías están mal visto tomarlas. Aunque estén en tu contrato, tienes 5 semanas al año de vacaciones, no me las voy a tomar. Y en promedio, ¿por cuánto tiempo trabaja una persona en su vida? Oye, trabaja... Bueno, si no me equivoco, la edad de retiro es 65, aquí. Y me imagino que también está mal visto retirarse. Pero está... Sí, exactamente. Entonces, a menudo lo que ocurre es que esas personas de mayor edad comienzan como a... Lo bajan de posición. Ok. O sea, le comienzan a dar posiciones poco importantes. Que básicamente tú estás sentado en tu escritorio 10 horas al día sin hacer nada. Pero todo eso simplemente por el hecho de que está mal visto que te retires. Está mal visto que no estás dedicado a tu trabajo. Wow. No. Y eso es algo que... Bueno, digamos, esa es una de las principales razones por las que nosotros... Nosotros, digo, mi esposa y yo decidimos, pues en lugar de trabajar para alguna otra empresa, pues crear nuestro propio trabajo aquí en Japón. Que nos puedes contar brevemente qué trabajo tienes. Claro, claro. Cómo no. Bueno, nosotros vinimos aquí a Japón a fundar, pues a crear nuestra propia escuela de música aquí. Ambos somos músicos. Y bueno, una escuela de música multilingüe. Sí. De hecho, entonces, obviamente tenemos alumnos que vienen de todas partes del mundo. Muchos japoneses, por supuesto. Pero también tenemos bastantes alumnos del lado internacional del mercado, ¿no? Tenemos ya cinco años aquí y la verdad la escuela ha estado creciendo bastante bien. Ya tenemos más de 70, ya vamos casi a los 80 alumnos. ¡Felicidades! Gracias, gracias. Pero bueno, de verdad estoy muy agradecido por todas las oportunidades que se nos han dado aquí, ¿no? Y la verdad que he trabajado bastante. ¿Y si tienes que dar descansos? De vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. De verdad, sí estoy trabajando bastante a la japonesa. Pero sí, no tengo que esperar a que nadie se vaya a la empresa para irme yo, ¿no? Y me voy cuando quiero. Exacto, tú lo decís. Sí. Ok, ahora sí, ahora sí. La última pregunta y ya terminamos acá de comer todas estas delicias. ¿Consideras que acá en Japón hay igualdad de generos? No. Tranquilamente, ¿no? Te lo digo tranquilamente, no. Es muy conocido. Que sí, Japón siempre ha sido, además de ser una sociedad muy jerárquica, también es una sociedad muy patriarca, ¿no? Aunque bueno, últimamente, y diría que en los últimos 10 años, eso sí estaba cambiando bastante. El problema es que Japón, como dije anteriormente, por ser una isla, todos esos cambios que ocurren en otras partes del mundo, toman un poco más de tiempo, ¿no? En llegar aquí a Japón. Y los japoneses también son sumamente arraigados a sus costumbres y a su manera de hacer las cosas. Y siempre, por miles de años, ha sido una cultura donde el hombre es el que toma la posición superior, ¿no? Y eso se ve en todo, ¿no? Hasta en la comida, por ejemplo, hay, cuando sirven té, hay vasos para hombres y vasos para mujeres, ¿no? Que generalmente son un poquito más pequeños. Sí, sí. Y, generalmente, igual los palillos también, bueno, ya eso no se hace tanto, pero antiguamente tienen palillos para mujeres también, que son un poco más cortos. Puedes decir, ok, porque las mujeres tienen las manos más pequeñas, etc., pero obviamente, sí, eso muestra que los géneros no se tratan de la misma manera. En el mundo laboral también, obviamente, eso se ve mucho. Otra vez, hoy en día un poco menos, pero siguen esas diferencias bastante marcadas, ¿no? Bueno, esperemos que, bueno, que en el futuro eso continúe cambiando un poco más hacia algo un poco más armonioso, ¿no? Pero aquí la figura femenina es esa figura de madre que se queda en casa. Generalmente, sí. Generalmente. Y tú ves, tú ves hasta las chicas jóvenes, hoy en día que cuando, por ejemplo, puede que vayan a la universidad, pero su objetivo sigue siendo, bueno, yo me voy a casar y voy a quedarme en casa, ¿no? No todas, no todas. Claro. Siempre hay sus excepciones. Pero eso sí, me sorprendí un poco porque aquí se ve y se escucha más que en Europa, ¿no? O que en Sudamérica y todo eso. Sin duda. Pero bueno, siempre son diferencias culturales. Y por eso hacemos estos videos, porque nos encanta descubrirlas y ver lo diferente que es el mundo. Exactamente. Son. Así que nada, vamos a seguir comiendo y gracias por todo. Gracias a ustedes, un placer. Por todas las respuestas. Y así viajeros, damos por concluido este video acerca de la vida en Japón. Para nosotros es alucinante tener la posibilidad de viajar por muchos países del mundo y aprender un poco más de las tradiciones, las faenas y la manera de ver la vida en general de las personas y poder compartirlo con ustedes que están al otro lado de la pantalla. Recuerda, puedes ir a ver otros videos de este estilo para entender un poco más de cómo es la vida en la India, en Dinamarca, en Egipto, en España y varios países más que tenemos documentados en nuestro canal. Si es tu primera vez, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, dándole a la campanita y dejarnos un buen like. Y por cierto, si tienes alguna otra pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderemos. Nos vemos en otro video.